Estimado Juanchi, feliz aniversario ante todo, muy buena forma de festejarlo. Yo una vez, me dejás que te haga una, tú cuentes una anécdota cortita. En un aniversario le pregunté a tu padre, ¿cómo haces para llenar la feria de terneros en esta época del año? Y dice, porque no sos solamente vos el que me querés, la gente me quiere y me trae los terneros. Yo te hago la misma pregunta, ¿cómo haces para llenar la feria de terneros en esta época? No, qué sé yo, uno trata de convencer, viste, tenés que tener un poco de malicia en el sentido de decir, mirá, tráemelo que te lo voy a vender bien, yo soy bueno, qué sé yo, pero de alguna manera la gente se hallará a gusto, verá que más o menos le sirve el hecho de traer a los terneros. No, obviamente, obviamente, pero me refiero a que en la época que estamos ya en terneros prácticamente, que se escarban bajo tierra, no están. Sí, lo que pasa es que hoy se dio un poco una circunstancia de que un par de estancias grandes, que para ellos eran pocos, trajeron 200 y pico cada uno, y bueno, eso un poquito llenó. Y no te olvides que estamos en una zona nosotros acá, que viene algo de Hacienda de Olavarría, algo de La Madrid, algo de Cacharía, algo del lado de Tandil. Entonces, es como que Azul vuelve a ser lo que fue hace muchísimos años, cuando escuchaba yo de la época de Ascona o anteriores, que se servía de núcleo para que, bueno, un poco viniese gente de todos lados a comprar alguna hacienda buena acá. Y la hacienda acá tiene buena fama, de que es buena, de que es blanda, de que engorda fácil. Bueno, y la gente nos elige a nosotros, así que para nosotros una alegría. Y para mí particularmente un enorme orgullo de poder llevar las cosas adelante, martillar bien, viste, qué sé yo, dentro de todo con bastante gente, viste, terminó el remate y había gente con un día inhóspito, un día espantoso, realmente horrible, y sin embargo la gente se quedó. Mucha gente acompañando, al pesar del viento, que recién ahora ha calmado un poco, pero yendo a los valores, lo vi muy firme el ternero y estuviste todo por arriba de 12 pesos en lo liviano, digamos, ¿no? El intermedio y el liviano. Sí, yo veía que andaba firme, no te sé decir los valores bien porque recién acaba de terminar, nos quedaron los toros sin vender acá, vos viste, los reproductores, pero no te sé decir los finos, digamos. Sí, sí, pero tú viste todo arriba de 12 pesos el ternero, ya te he dicho, el ternero de 380, 200, 220, eso anduvo arriba de los 12 pesos. Y bueno, será que hay poco también, viste, la gente se da cuenta que no hay cantidad, que no le queda mucho ternero y acá vos de repente se lo ofreces, se lo mostrás loteado, se lo mostrás apartado, el lote es lindo y la gente lo termina comprando, así que bueno, será un poco eso, ¿no? Conchi, conforme entonces, felices otra vez felices 36 años, 36, no me equivoco, ¿no? Sí, sí, correcto, 36 años de que abrimos la casilla en el mercado y acá dando remates en azul, deben ser, no recuerdo exactamente, pero alrededor de 23, 24 años que empezamos con un remate tripartito, que era Jorge Castellar, pobre que ya no está más, después Barcia que tampoco está más, mirá lo que son las cosas, que acá estaba Negro Figueroa y nosotros, entonces estaba Jona y nosotros los tres, entre los tres juntábamos 500, 600, y bueno, después se fue dando y después quedamos nosotros, ellos, digamos, siguieron para otro lado y bueno, nosotros somos acá la firma de azul, somos la firma más antigua, somos la única firma que tenemos la casilla en el mercado, yo siempre digo que somos el mejor consignatario de Hacienda porque somos el único de azul, nosotros estamos acá, estamos allá, y bueno, estamos contentos, se nos ha dado la posibilidad de trabajar, de estar a gusto, ¿viste? La gente, qué sé yo, la gente nos acompaña, así que la verdad que muy agradecido y muy contento hacia todo el mundo. Felicidades, gracias por todas las atenciones que tiene con nosotros y por muchos 36 años más. Bueno, Rolito, gracias a vos, gracias a este chico, siempre que siempre lo veo, Garrudo también, y bueno, saludos a toda la mangue vago aquella, porque de otra forma no la puedo decir, decir que está Gabriela que hace un poco de promedio, porque el resto son la mangue vago, ¿o no? ¿eh?